Fari, hijo, irás en mi lugar. Tienes que impedir que te ríben la casa. Que vaya a Argelia, ¿qué pinto yo allí? Yo no hablo árabe. ¿Y tus oposiciones qué? Solo es una semana, nada más. Rahum eslama alikum. Rahum eslama alikum. No sabe hablar, se parece a Barry White. Mírale, ¿esa qué? Ese es. Hola, ¿qué tal? Ah, cómo me gusta el olor de Francia. Pigal. Pero aquí están muy adulterados. Les echan alquitrán. No, te lo juro. Esa es tu casa. Ven que te presente a mi primo, el que vive en Francia. Eres bienvenido. ¿Cómo estáis por aquí? Argelia es un país muy rico. Argelia es un país rico, pero nosotros no. Pero que esto no es el ruido. ¿Argelo busca esposa? ¿Dónde estás? Un poco de intimidad. ¿Sería posible? ¿Sabes cómo se dice intimidad en árabe? ¡No existe esa palabra! ¿Llevas los papeles? Ahora, Ani, inshola. Sí. Debería haber nacido en Francia. Mi padre era el que se iba a ir. Tu padre se fue en su lugar. Por eso naciste allí. Es el destino. Se ha venido aquí con tus papeles. ¿Cómo que se ha ido a Francia? Te he dicho que no te fiaras de él. Yo soy francés. Quiero volver a casa. Nada más. ¿Ser francés? No se lleva en la frente. Vino para una semana y ahora no puede irse. ¿Por qué quieres volver? Estás en tu casa. Samira es guapa, ¿eh? Todos queremos casarnos con ella. Cuando me han preguntado de dónde soy, siempre he dicho que de Argelia, aunque nunca había estado allí. No podéis estar aquí. ¡Fuera de aquí! No va a venir un inmigrante a decirnos cómo gestionar nuestro país. No conocía el país de mis padres, donde habían nacido, cómo habían crecido. A veces nos falta curiosidad cuando se trata de nuestra historia. No conocía el país de mis padres, donde habían nacido, cómo habían nacido.